Les cuento que personalmente soy hijo de la Universidad Pública, soy el primero de mi familia, me separan cuatro niveles educativos. Pero bajo ningún aspecto quiero que eso sea un privilegio que tuve, sino que sea un derecho para todos. En este día nos encontramos unidos en una iniciativa conjunta de diversos actores del ámbito universitario y de la sociedad civil para expresar nuestra preocupación y desconcierto por la actual situación que atraviesa la Universidad Pública Argentina toda. Cientos de miles de argentinos hoy en las calles han mostrado que la Universidad Pública se siente y vive en nuestros corazones. Hoy nos unimos también a esa voz en paz para defender de manera explícita la educación pública. Y quisiera en este momento también agradecer a la Policía de Mendoza que nos cuidó durante esta marcha porque ellos también son egresados de la Universidad Pública. La falta de actualización de los gastos de funcionamiento pone en riesgo el funcionamiento de nuestras unidades académicas, de la docencia, de la investigación, de la extensión. Además, la suspensión de las obras de infraestructura, la inversión en ciencia y en tecnología y también en los ámbitos universitarios como los hospitales y las clínicas amenazan con un deterioro a corto plazo y también junto a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente debilita también el sistema de becas de nuestros estudiantes. Queremos recordarles y hacer conocer a toda la ciudadanía que hemos puesto mucha energía, muchos recursos para iniciar el año académico pero lamentablemente hemos tenido que hacer sacrificios en otras áreas sustantivas de la Universidad. En este sentido, Mahatma Gandhi nos decía en relación a la India, pero lo podemos traducir a la Argentina La Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no invertir en ciencia y en educación y que la educación es el arma más potente que se puede usar para transformar el mundo. Respondemos a esta convocatoria de los rectores y del sistema universitario argentino en unidad un cuyo, UTN, los IES, las universidades privadas recordando el verdadero sentido de la universidad la universalidad el lugar donde conviven todas las ideas, opiniones, criterios y creencias es el espacio donde se democratiza el conocimiento donde discutir y disentir son esperados donde se valora y se defiende la libertad de cátedra y el pensamiento crítico donde se desarrolla la ciencia y el arte las dos con mayúsculas Es lamentable como se menosprecia la universidad con generalizaciones vagas que intentan justificar un supuesto adoctrinamiento derroche de fondos corrupción sin ninguna denuncia real explícita ante la justicia federal de la nación Este tipo de ataques no solo afectan la institución sino también a nuestros integrantes atribuyéndonos un poder que no poseemos y menospreciando a los estudiantes en su capacidad de pensamiento propio Estamos abiertos al diálogo luego de esta marcha como siempre lo hemos estado Queremos estar en un diálogo basado en el respeto la buena fe con el objetivo de llegar a un presupuesto justo y transparente que reconozca las necesidades de la universidad dentro del marco de la austeridad del Estado En los momentos de unidad en la defensa de la universidad pública recordamos que la educación es el mayor acto de rebeldía contra la pobreza la ignorancia y el hambre ajustar en educación es debilitar la igualdad de oportunidades y la formación de profesionales capaz de producir más bienestar para nuestra patria Nuestro país necesita del compromiso de todos los actores para que la universidad constituya una prioridad en la agenda pública y se transforme de verdad en uno de los pilares de la revolución del conocimiento que es lo que nos conducirá a una sociedad con mayor desarrollo y oportunidades para todos y todas El sistema educativo tiene que ser un puente para el futuro La universidad es el espacio de formación que le da a las personas mucho más que un título le da la dignidad y la responsabilidad de estar en el ámbito donde se produce y se transmite el conocimiento Ser universitario entonces es una responsabilidad muy grande no solo con el estudio sino con la comunidad con San Rafael con Mendoza donde estudiamos y donde la sociedad nos necesita Para algunos jóvenes es el lugar donde devienen en adultos Quisiera que todos los hijos que nuestros hijos que nuestros sobrinos que nuestros niños y niñas tengan la misma seguridad que tuve yo después del secundario viene la universidad pueda pagarla o no La universidad pública argentina transforma vidas familias y comunidades Defendamos hoy más que nunca este derecho fundamental Estudiar es nuestro derecho Gracias